El programa es una bendición que llegó a nuestra comunidad, porque antes de que llegara a nuestra comunidad, éramos una comunidad muy fría, éramos muy separados, como que cada quien por su lado. Ahora que llega el programa aquí a la comunidad, somos más unidos, participamos más. Nos enseñan valores como la honestidad, el respeto a las personas, pláticas con psicóloga que a todos nos ha motivado en nuestros hogares. Nos ha ayudado mucho a platicar con nuestros hijos, más que nada, porque son de mucha ayuda, nos han dado mucho conocimiento. Nos pesaba sacar algo de nuestra bolsa para compartirlo con los demás. Y ahora nos damos cuenta con todo esto, que es bonito convivir. A la señora Maru, muchas gracias por mandarnos a estas personas que nos han enseñado muchas cosas muy bonitas. Estamos muy orgullosas de tener a alguien que esté preparado para que nos ayude a nosotros, que no sabemos mucho. Muchas gracias, señora Maru. Pues yo llevé papeles al DIF, porque supe que estaban ayudando sobre las demás cartas. Y pues tenía aquí mi lotecito vacío, sin plantitas, sin jardín, nada. Y ya cuando me tocó mi casa, empecé a ponerle mucho empeño a mi terreno. Y pues estoy bien feliz y contenta con mi casa. Tenemos un comedor, la comida que nos da es nutritiva y es tan rica. Que el comedor está muy bien para nuestros niños, que nos los sirven diario. Y nos hace bien. En lugar de que coman dulces, pues a veces es preferible que se coman un taco de comida. Sí, pues es que, mire, yo duré mucho trabajando. Ya después, ya con las amigas me invitaron a que viniera. Y ya conviví con ellas y convivo con todas ellas. Y ya nos olvidamos los problemas de la familia. Para mí ha sido una tranquilidad. No me siento sola. Hacemos viajes, hacemos convivios. Y convivimos todas muy a gusto. Yo me siento muy a gusto y muy feliz con todas. Con todas mis compañeras aquí. Todo muy bien, bien tranquilo, bien alegre. Y se nos va el rato en nada. Pues muy bien. Somos muy bien recibidas. Nos tratan muy bien todas. Todas nos tratan muy bien. Pues nos lo pasamos bien. De todo a todo. Es que el DIF cambió mi vida. Y la realidad es que el DIF cambió bastante mi vida. La realidad es que ha transformado nuestras vidas. La realidad es que el DIF ha transformado mi vida y mi familia. Gracias. ¡Fuerza, sanas y felices! Segundo informe de resultados. Señora María Eugenia Carreño de Márquez. Presidenta de DIF Estatal. ¡Fuerza, sanas y felices! ¡Gracias!